Hola que tal amigos, yo soy la señora de las flores y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa rosa conjugada. De la caja silvestre vamos a ocupar este molde y vamos a sacar nuestro falso molde, nuestra falsa este molde de aquí de pétalos de nuestra flor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Introducimos nuestro foamy y vamos a presionar muy bien para sacar nuestro primer pétalo. Luego, luego vamos a marcar con un lápiz para no perder la forma y poder recortar después. ¿Cuántos van a ser? Así vamos a sacar, si es para botón vamos a sacar de 2 a 3 pétalos y si es para rosa vamos a sacar 6 pétalos a 7. Vamos a agarrar nuestro molde y vamos a ver que calce muy bien aquí. Y vamos a agarrar nuestros gises y en color rojo vamos a agarrar un poquito de color y vamos a empezar a darle primero color a todo el borde de nuestra flor. Ya que esté todo alrededor, también aquí en las orillas vamos a agarrar y le vamos a dar matiz de ambos lados para que nos vaya a quedar nuestra flor bien con el matiz. Recuerden que ustedes pueden hacerla con cualquier tono de foamy del color que usted elija, tratando de combinar los tonos para que le quede una flor excelente. Aquí tenemos ya nuestro molde, nos quedó previamente así pintado. Vamos a agarrar nuestra fuente de calor y le vamos a dar calor. Nuestra fuente de calor tiene que estar bien caliente para que nuestro foamy pueda funcionar bien. Son unos segunditos que se dejan, destapamos, ya vemos que está bien caliente, que chumito. Y lo vamos a levantar rápidamente, colocamos nuestra flor, nuestro pétalo y presionamos muy bien. Queda marcada lo que es nuestro pétalo de esta manera. Aquí vamos a recortar hasta la posita, sin llegar a ella, vamos a recortar todos los pétalos de nuestra flor. Vamos a tener previamente calentada nuestra planchita para cabello para darle forma a lo que es las puntas de nuestra flor. Si le quedan estos excesos aquí, simplemente cortamos esas puntitas para que no se nos vea fea nuestra flor. Bueno, vamos a hacer esto. Calentamos de esta manera. A ver, vamos a dejar que caliente. Calentamos de esta manera nuestro pétalo y simplemente le vamos a torcer hacia atrás para hacerlo tipo taquito. Nos tienen que quedar así nuestros pétalos. Este es el torcidito que les vamos dando a todos nuestros pétalitos. Aquí tenemos tres ya y vamos a agarrar nuestro alambre del que agarra el albañil y lo vamos a torcer tantito. Y del mismo retazo que nos queda del foamy, vamos a cortar un cuadrito y lo vamos a enrollar. Vamos a doblarlo para poder armar el botón de nuestra flor. Ahora, introducimos nuestro alambre quemado para poder hacer el centro para nuestro botón. Presionamos nuestro ganchito y vamos a empezar a trabajar. Agarramos nuestro pegamento y para que no nos quede así, vamos a cerrar un poquito. Unas leves gotitas, no es mucho, y presionamos. Esto lo podemos hacer de la misma retacería del foamy que nos queda. Vamos a agarrar nuestro primer pétalo y vamos a introducir en el centro. Recuerden que ya tenemos recortadas nuestros pétalos. Vamos a ponerle pegamento aquí al centro y bajamos y hacemos tantita presión para que pegue lo que va a ser nuestro centro. Ya una vez pegado, vamos a agarrar en estas puntitas, como los otros pétalos de las flores que hemos hecho anteriormente en rosas, y vamos a irlos poniendo puntita con puntita. Esto lo hago hacia adentro y vamos poniéndole. Tengan cuidado al momento de trabajar lo que son los pegamentos instantáneos porque son un poquito peligrosos. Ya es que nos queda así, vamos a meter toda esta parte de acá que quedó con todos nuestros pétalos, lo vamos a introducir y vamos a ir cerrando. Le ponemos tantito pegamento aquí y sostenemos un ratito. Esto es para hacer nuestro primer botón. Nos va a quedar así. Vamos a agarrar nuestros siguientes pétalos y vamos a ir intercalando que no nos vayan a quedar empalmados ni nada. En estas ranuritas de aquí me tienen que ir quedando lo que es estos acabados de nuestro primer botón. Nuestro primer pétalo. Ponemos, ya que pegó muy bien, vamos a ir colocando así de esta manera. Vaya abrazando de esta manera. Colocamos tantito pegamento. Cerramos. Y este que quedó aquí, vamos a introducir el que sigue. Ponemos un poquito de pegamento y vamos pegando. Esto es para formar nuestro botón de nuestra flor. Recuerden también que tenemos los moldes a la venta. Y con gusto le podemos atender. Así nos queda nuestro segundo pétalo. Vamos por el tercero. Introducimos. Y checamos que en estas partes de aquí me vaya a embonar bien lo que es mi pétalo. No quiero que me quede empalmado. Así que verifico muy bien. Donde quiero mi pétalo. Ponemos tantito pegamento. Y vamos checando. Así de esta manera. Sostengo tantito para hacer presión y pegue muy bien. Ahora sí, empezamos a pegar lo que es nuestro pétalo. Subimos un poquito. La misma técnica. Aquí vamos a agarrar nuestro cépalo. Yo que hice con mi cépalo. Le corté piquitos en triangulito. Y lo puse de lado al revés para que logre abrazar lo que va a ser mi flor o mi botón de la rosa. Ponemos pegamento en las puntitas. Y subo para abrazar bien lo que es mi flor. Me va a quedar mi cépalo de esta manera. Así y así está la flor. Bueno amigas, esta fue la rosa conjugada el día de hoy. Este es nuestro cépalo. Es de diferente manera. Y acá es el cépalo tradicional. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like a la página. Y compartan el video.